Música Señoras y señores representantes de la Red Iberoamericana de Garantías, señores, delegados y participantes en este foro, bienvenidos a Castilla y León, presidente de Iberabal, autoridades, señoras y señores. Me quedo con las palabras finales de José Rolando Álvarez. El mundo es mejor y más justo cuando las pymes encuentran financiación. Con ese objetivo y desde esa filosofía celebramos este XIX Foro Iberoamericano de Garantía y Financiación para las Pymes, que bajo la presidencia y honor de su majestad el rey Felipe VI va a tratar sobre los retos del crecimiento y la internacionalización empresarial y sobre el papel que en los mismos deben y pueden jugar los sistemas y entes de garantía como vía fundamental para favorecer el acceso a la financiación y a la licitación, contratación de la pequeña y de la mediana empresa. Se ha recordado ya, pero puede decirse que este foro vuelve a su casa, puesto que la idea de crear, señor presidente, una red iberoamericana de garantías surgió precisamente aquí, en las Jornadas Internacionales de Valladolid y Burgos, celebradas en el año 1998. Desde entonces, su objetivo ha sido siempre el mismo, ayudar a las pymes y micropymes a ser cada día más competitivas y estar mejor preparadas para enfrentarse al futuro en un espacio cada vez más global y más abierto. En esta nueva edición, la plena actualidad del lema escogido para el foro «Los sistemas de garantía ante los retos del crecimiento y la internacionalización» queda plenamente justificada en unos momentos en los que sin duda las empresas siguen teniendo especiales necesidades y dificultades de financiación para salir de la crisis y es, por tanto, imprescindible seguir apoyándolas para consolidar y para ampliar el proceso de internacionalización que vienen desarrollando. Unos momentos en los que, tras la larga, profunda, grave, dramática crisis económica sufrida desde 2008, van confirmándose también en Castilla y León los datos objetivos de la mejora de la situación. Y así, nuestro Producto Interior Bruto ha avanzado ya en el segundo trimestre de 2014 a un ritmo del 1,3% en términos interanuales. Gracias al empuje de tantos y tantos empresarios. Gracias al impulso de todos los sectores económicos y, en particular, gracias, sobre todo, al impulso del sector industrial de la comunidad, que en el primer semestre del año logró liderar a nivel nacional el crecimiento tanto de los índices de producción industrial como de exportaciones. una evolución positiva que, sin ninguna conformidad, y sabiendo que en este camino también habrá de nuevo datos menos positivos, se va poco a poco trasladando al mercado laboral que, entre enero y agosto del presente año, registra en Castilla y León más de 31.000, más de 31.000 parados menos y, lo que es todavía más significativo, casi 33.500 afiliados más a la Seguridad Social. Pues bien, precisamente para contribuir a este escenario y este tiempo de recuperación, se suscribió el pasado 4 de abril, en el marco del diálogo social de Castilla y León, entre los agentes empresariales y sindicales y el Gobierno de la Comunidad, el tercer Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020. Un acuerdo que, precisamente, busca la consolidación del tejido empresarial, seguir avanzando en la generación de nueva actividad económica. Necesitamos más vocaciones emprendedoras que vayan conformando la nueva economía de nuestra región. Debemos, igualmente, seguir trabajando para incrementar todavía más el peso de la industria y no solo como motor de la recuperación ya iniciada, sino también y fundamentalmente como base de un crecimiento más estable y sostenido en el tiempo. En este contexto, amigas y amigos, innovación, internacionalización y financiación se convierten en factores esenciales para la generación de más actividad económica, para la modernización de la existente y para la creación de más empleo de calidad. Innovación a través de la especialización inteligente y tecnológica que se nos está exigiendo desde la Unión Europea y que define claramente los sectores prioritarios en los que somos más fuertes y debemos insistir. Y que apuesta por el trabajo en red y la colaboración público-privada y facilita que la perspectiva exterior sea utilizada no solo para identificar las ventajas comparativas de nuestra comunidad, sino también las sinergias que tenemos con otros territorios. En este sentido, las oportunidades de colaboración entre las empresas de Iberoamérica y de Castilla y León en campos tales como la agroalimentación y los recursos naturales, la automoción y la aeronáutica, la tecnología en la salud y en la atención social, el patrimonio y la lengua española o la I más D son infinitas y debemos saber aprovechar. No alberguen ninguna duda de que todos esos proyectos colaborativos tendrán siempre la bienvenida de esta tierra. Además de la innovación, la internacionalización, como aquí ya se ha recordado, es hoy otro factor esencial para la fortaleza, para la competitividad y, por tanto, para el futuro de las empresas. Estos años de crisis han demostrado que las que estratégica y previsoramente apostaron antes por su apertura al exterior, han navegado mejor en medio de las dificultades y también están sabiendo salir más pronto y más fuertes de las mismas. Por eso, en Castilla y León venimos realizando desde hace años un esfuerzo para potenciar la apertura al exterior de nuestras empresas, con el objetivo de incrementar el número de las que exportan, el volumen de sus exportaciones y la diversificación de sus sectores y también de los mercados de destino. Hoy, el número de empresas que ya realizan actividades de comercio exterior supera aquí las 5.200. De estas, 1.500 han registrado exportaciones regulares y continuadas en los últimos cuatro años. En el año 2013, un año todavía en el pleno corazón de la crisis, las exportaciones de la comunidad superaron los 12.500 millones de euros, cifra récord de nuestra historia económica. Y en los siete primeros meses de 2014, según los datos del Ministerio de Economía que acabamos de conocer ayer mismo, han vuelto a crecer a un ritmo anual del 10,6% frente al 1,6% de media del conjunto de España hasta alcanzar casi en esos siete meses los 7.800 millones de euros. Entre otras iniciativas, los acuerdos alcanzados en septiembre de 2013 entre la Junta de Castilla y León, Iberaval y cuatro de las más importantes entidades financieras de España BBVA, Santander, Popular y Sabadell, para respaldar avales internacionales y operaciones destinadas al comercio exterior, están permitiendo seguir avanzando en esta dirección. Todas estas cifras ponen de manifiesto que, desde luego, crecimiento e internacionalización van intensamente de la mano. Pero también nos obligan a no olvidar que es imprescindible que, al servicio de esos objetivos superiores, la financiación debe llegar a las pymes en condiciones de mercado competitivas. Una financiación imprescindible que mucho tiene que ver con la plena normalización del sector financiero español que, después de una compleja y dura reestructuración, en particular, de su sistema de cajas, ha dado como resultado un nuevo mapa y un conjunto de entidades financieras más chaneadas, más fuertes y más competitivas. Con ellas estamos trabajando ya a través de convenios bilaterales, pero también en conjunto a través del recién constituido Consejo Financiero de Castilla y León como foro para promover la colaboración y para incentivar la actividad productiva y el crecimiento económico. Y una financiación que, simultáneamente, debe avanzar también hacia instrumentos alternativos que reduzcan la excesiva dependencia de la banca, que, como sabemos, en España alcanza el 90% de la financiación empresarial en contraste con un porcentaje del 30% en el mundo anglosajón. Y que, por tanto, permitan alcanzar un mayor equilibrio entre las distintas fuentes financieras de modo similar al de otras economías avanzadas. Pues bien, precisamente en la búsqueda de esa financiación alternativa cobra especial relevancia el capital riesgo, cuya figura se pretende reforzar, identificando para ello nuevos fondistas y aprovechando las capacidades de los fondos del nuevo marco plurianual de la Unión Europea. La puesta en marcha de AD Capital Rural y la promoción de otros instrumentos como las plataformas de financiación informal con el fin de facilitar su acceso a pymes y a micropymes emprendedoras. Y es en este mismo contexto donde las sociedades de garantía recíproca, nacidas en 1978, están llamadas a jugar un papel fundamental. En Castilla y León tenemos una dilatada experiencia que se remonta a finales de 1981, cuando se constituyó la primera sociedad de garantía recíproca. En 1997, felizmente, nació Iberaval, sociedad de la que la Junta de Castilla y León es uno de sus accionistas mayoritarios a través de nuestra Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. Desde entonces, quiero repetirlo, Iberaval ha venido desempeñando un importante papel dentro del sistema de garantías y de financiación empresarial, como lo demuestra el hecho de que a finales del pasado año fueran ya 20.000 las pymes asociadas a ella, con un total de casi 11.000 operaciones activas y un riesgo vivo muy significativo. Unos datos, amigas y amigos, que certifican el éxito y el acierto de la gestión profesional de Iberaval, que hacen que la misma represente hoy el 11% de todo el sector en España, cuando, como conocéis, nuestra economía apenas supera el 5% del total. Y, sobre todo, que ponen de manifiesto su eficaz servicio a las necesidades financieras de nuestras empresas. Sólidas razones, todas ellas por las que, en este acto, quiero también expresar a sus responsables y a sus profesionales todo mi agradecimiento. Como se ha recordado, solo en 2013, a pesar de las restricciones de crédito existentes, Iberaval concedió 2.700 avales, con un riesgo vivo de 121 millones de euros, de los que, por cierto, 49 se materializaron gracias al programa ADE Financia impulsado por la Junta. Un programa ADE Financia que, desde su creación en el año 2000, ha tenido unos resultados muy satisfactorios, con un volumen de préstamos formalizados en torno a los 742 millones, generando una inversión de más de 1.188 millones de euros en más de 8.000 operaciones, lo que habrá supuesto unos índices de empleo en torno a los 85.000 puestos de trabajo entre los mantenidos y los creados. La experiencia de Castilla y León demuestra que el papel de las sociedades de garantía recíproca en el acceso al crédito de las pymes es fundamental e incuestionable. De ahí la responsabilidad y también la exigencia a todos los responsables del sector para que reforcemos la colaboración y participación activa a fin de garantizar el futuro de este instrumento de atención y apoyo a las necesidades financieras de las pymes. Unas necesidades que, en la mayor parte de los casos, demandan que, más allá de la mera valoración de las garantías exigidas, se pueda atender y acompañar a los proyectos de futuro que planteen los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas que son el auténtico pilar de nuestro sistema económico, empresarial y de empleo. Un empeño en el que la Junta de Castilla y León siempre va a estar presente. Finalizo. Sin duda, los trabajos y conclusiones que se obtengan de este foro van a profundizar en estas ideas y líneas de trabajo. Expreso por ello mi agradecimiento a los organizadores y a los financiadores del mismo. Y reitero a todos mi bienvenida a Castilla y León y mis mejores deseos a todos los participantes. Buenos días y muchas gracias.